... Veremos mañana cómo reaccionar al entrenamiento de hoy y a partir de ese momento decidiré la formación pienso yo que antes no hay que anticipar los tiempos Lo de Herbe al final no era tan grave aunque me dicen que las elecciones en el aductor se curan más rápidamente o se pueden soportar un poco mejor que las otras los otros problemas musculares y con respecto a lo de Pablo yo digo, ya está, yo no me detengo en los problemas porque si me detengo en los problemas no pienso en el momento Se cayó Pablo, tengo que pensar en encontrar soluciones y bueno, veremos cómo las encontraremos yo creo que Gago jugó de 8 el último partido y le dé más de 5 y Gago va a jugar en la misma posición no hay ningún cambio en principio en ese sentido, tácticamente no... Gago maneja las situaciones puede jugar por la derecha, puede jugar por la izquierda puede acompañarlo a Román depende cómo se encuentre mejor él y dónde encuentra la posición como para poder jugar yo no pienso cómo llega arriba, yo pienso cómo llega Boca y yo creo que nosotros llegamos bien como dije anteriormente, no me detengo en los problemas y pienso yo de que tenemos que estar concentrados en el sujeto que es el partido del domingo las cosas que pasan no nos podemos detener en eso El plantel yo lo veo bien, el grupo le da placer estar juntos creo que hay un buen ambiente entonces eso seguro que potencia tal vez la unión dentro del campo de juego pero lo más importante es la unión dentro del campo de juego y yo creo que en ese sentido estamos bien Nosotros vamos a jugar como lo hacemos siempre no pensamos solamente en un solo jugador tenemos que pensar en el equipo los equipos son peligrosos los jugadores son, digamos, forman parte de ese equipo entonces en un buen día seguro que un jugador puede ser más desequilibrante que otro con respecto a los otros nosotros sabemos que tenemos que salir a jugar a jugar, a tratar de ser protagonista y tratar de buscar el partido y tratar de ganarlo